Bienvenidas y bienvenidos al curso de Discapacidad e Inclusión de la Universidad Continental. Las y los recibimos con una mirada dirigida hacia el horizonte, como el de la persona de esta primera imagen que compartimos con ustedes. Se trata de una mirada de alguien en camino, en proceso, que busca llegar a un lugar especial y positivo, pero que no busca hacerlo sola, pues como en el caso de cualquier persona, los demás se ven involucrados en nuestras metas y en la consecución de las mismas. En el caso particular de esta fotografía, tomada como parte de un artículo periodístico del diario El País de España, se retrata a una persona con discapacidad que con los apoyos necesarios va a poder cumplir su sueño de llegar a Machu Picchu. El curso de Discapacidad e Inclusión también nos marcará una senda, la de la inclusión de las personas con discapacidad, la cual iremos descubriendo juntos poco a poco a lo largo de estas sesiones. ¿Qué se esconde, pues, detrás de lo que denominamos como discapacidad? Es la primera pregunta intuitiva y básica para involucrarnos en el curso y cuya respuesta está muy lejos de ser obvia. Lo constataremos de inicio conforme vayamos evaluando nuestras propias respuestas a esta pregunta, comparándolas luego con las que nos brindan los demás en la sociedad, llegando así a la conclusión que nos enfrentamos a una realidad compleja que se nos empezará a develar en una magnitud no imaginada previamente. Tomemos como ejemplo la captura de esta imagen correspondiente a un reportaje televisivo de octubre de 2019. Una puerta entreabierta, una persona que pareciera tan solo asomarse. ¿Qué realidad se encuentra detrás? En este caso, por ejemplo, se nos devela un titular escalofriante. Rescatan a niña con discapacidad en Loreto a la que su madre había atado a un motor con el objeto de poder ir a trabajar y lograr una subsistencia para ambas. ¿Y es que la discapacidad está predestinada a presentarse no siempre como algo trágico con lo cual debemos lidiar? ¿Cuánto conocemos realmente de las personas con discapacidad? ¿Será que la connotación negativa de la discapacidad hace que la mayoría de veces sea escondida? Aquí un primer problema, pues lo cierto es que la poca visibilidad de un colectivo de personas genera como consecuencia lógica una situación de poca información sobre dicho colectivo. Y en esta búsqueda de conocimiento sobre la discapacidad lo que constataremos también es que normalmente esta poca información se encuentra vinculada a diversas palabras que utilizamos para referirnos a ella. Incapacidad, invalidez, personas con habilidades especiales, inhabilidad, minusvalía, personas con habilidades diferentes, entre otras. Son muchas palabras las que utilizamos para referirnos a las personas con discapacidad. Estas palabras son también un indicador sobre la diversidad de visiones y enfoques que tenemos sobre la discapacidad, pues contra lo que pudiera indicar el sentido común, estamos lejos de manejar una única visión sobre la discapacidad y las personas con discapacidad. Dentro de estas visiones, vamos adelantando que el presente curso acogerá la que nos brinda el modelo social de la discapacidad. Y lo hacemos tanto por convicción, por ser a nuestro criterio el mejor, como también por tratarse del enfoque moderno de la discapacidad, incorporado además en la mayoría de marcos normativos a nivel nacional como internacional. Si quisiésemos graficar esta visión moderna de la discapacidad, podríamos mirar por ejemplo la experiencia de Greta Thunberg, conocida activista adolescente por la lucha contra el cambio climático y a la que curiosamente se le empezó a criticar por la forma en la cual se expresaba. Esta forma particular de desarrollar su discurso, se descubrió después, se debía a su condición de persona con asperger. Pero esta diferencia en la forma de expresarse, lejos de ser una traba, constituyó en definitiva un determinante del éxito de la acogida de su discurso. Muchos han hablado del cambio climático, pocos han logrado los millones de seguidores y la revolución que ella ha generado, y enfrentando a líderes mundiales y siendo invitada a las más importantes cumbres internacionales sobre el tema. Examinemos a continuación uno de sus tweets, cuándo se le criticó por esta forma de expresarse. Cuando los que solo saben criticar se meten con tu apariencia y tus diferencias, significa que no tenían nada mejor a lo que apelar. Es entonces que sabes que estás ganando. Tengo asperger, y eso significa que a veces puedo ser un poco diferente de la norma. Y bajo ciertas circunstancias, ser diferente es como tener un superpoder. Y sí, en efecto, Greta es un ejemplo notable de esta nueva actitud hacia la discapacidad. Una donde la discapacidad no se esconde, deja de ser un estigma, y muy por el contrario, se reivindica a través de una participación activa en la sociedad. Queda claro entonces a qué apunta el ejemplo de Greta Thunberg. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este nuevo enfoque sobre la discapacidad no implica que todos tengamos que ser una suerte de héroes o personas notables como ella. A lo que va esta visión moderna de la discapacidad es a lograr una inclusión efectiva de este colectivo en la sociedad, no en función de su diferencia, sino porque justamente la inclusión en las actividades básicas de la sociedad, como puede ser mi derecho a realizar activismo ambiental, no debe estar limitado por mis diferencias. Inclusión será, pues, la palabra clave, y es por eso que está incorporada en el nombre del curso. Y es así que nos damos cuenta que no se trata de convertir a las personas con discapacidad en personalidades internacionales o campeones de certámenes. Lo podrán ser si es eso lo que desean. Pero en realidad lo importante es justamente reconocer a las personas con discapacidad en el día a día, a nuestro lado, o bien preguntarnos por qué no lo están, reconociéndolos como cualquier otro miembro de la sociedad, interactuando y aportando entre todos al desarrollo común. Justo como se ve de esta imagen, que corresponde a la propia comunidad de la Universidad Continental, en la que podemos apreciar como un estudiante con discapacidad es un integrante más del grupo de alumnos de una carrera de ingeniería, en la que el estímulo por la diferencia que aporta en definitiva a este estudiante con discapacidad genera la inquietud por el desarrollo innovador de un brazo biométrico como proyecto de estudio. Nos aportamos entonces de esa idea de excepcionalidad o anormalidad con la que solemos vincular a la discapacidad. A nadie debe obligarse a ser excepcional, ya que en realidad todos somos diferentes entre sí. Y no obstante nuestras diferencias, todos tenemos los mismos derechos. Y lo más importante, todos merecemos oportunidades. Desde la visión que se dará en el presente curso, nuestra sociedad está llamada a convertirse en lo que se puede apreciar en esta imagen de estudiantes de la Universidad Continental, en una comunidad que opta por ser inclusivos en todos sus niveles, con todas las personas, independientemente de sus diferencias. Y ya a punto de culminar con esta presentación de lo que será este curso, procedo de acuerdo a la costumbre de la universidad con presentarme como la persona que los acompañará a lo largo del mismo. Mi nombre es Eduardo Hurtado Barrieta, soy abogado, graduado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, estudié un magíster en Dirección y Gestión de Sistemas de Seguridad Social en la Universidad Alcalá de España y gran parte de mi ejercicio profesional estuvo vinculado al campo de los medios alternativos de solución de controversias vinculadas a derechos sobre temas de salud y discapacidad. también progresivamente fui desarrollando una experiencia docente en diversos cursos de pregrado y posgrado en diversas universidades y vinculados a mi especialidad e interés académico. En la actualidad me vengo desempeñando como comisionado en la Agencia Peruana de Cooperación Técnica Internacional, APSE. Finalmente, como les dije, estaré acompañándonos en este curso en el que espero aportar a su aprendizaje. Nuevamente, bienvenidas y bienvenidos al curso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!